Música La sala en un hospital, a los nueve y cuarenta y tres nació Simón Este verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, no confinó Cuando crezca vas a estudiar, sabes la vaina que tu papá, óyelo bien Tendrás que ser, tan varón A la extranjera se fue Simón, en los de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar, usaba falda, lapiz, labial y un carterón Trata la gente que un día el papá, la pide instarlo sin avisar, vaya que arroz Y la mujer le habló al pasar, le dijo hola que tal papá, como te va No me conoce, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran marón No se puede corregir, a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza No se puede corregir, a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza Y esto es, conjunto, invasión norte Y seguimos invadiendo con parito Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar, usaba falda, lapiz, labial y un carterón Trata la gente que un día el papá, va a visitarlo sin avisar, vaya que arroz Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola que tal papá, como te va No me conoce, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran marón No se puede corregir, a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza No se puede corregir, a la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza Música 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 Música